En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente ya a viernes. Hoy es viernes 5 de agosto del año 2022. Primero estamos muy agradecidos con Dios que nos está dando un día más de vida. También nos está dando su bendición. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos dejan entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana compartiendo con ustedes su programa Aplomo Limpio, el cual iniciamos de inmediato con la lectura de los titulares más importantes que hoy destaca la prensa nacional de nuestro país. Hay titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales porque Aplomo Limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato, es un programa de información y de opinión. Opinamos acá en Aplomo Limpio. Vamos entonces con algunas de las consideraciones acerca, bueno, la sentencia de 8 años del político Orrequecén por el presunto atentado, el presidente Nicolás Maduro, otras sentencias que incluyen hasta 15, 25 y hasta 30 años también. Y ayer el fiscal general de la República, Tarek William Saad, expresaba entonces que el Ministerio Público abrió una investigación contra Carla Angola. Esto entonces por instigación a delinquir o entonces también en el caso de hacer comentarios sobre cometer magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Así que entonces abre una nueva investigación contra Carla Angola, el Ministerio Público. Seguimos nosotros siempre alertando sobre el COVID, el repunte del COVID-19, no bajemos la guardia con las precauciones, lavarnos las manos. Quizás mucha gente dice, no, ahora está dando más, pero es menos letal. Igual, igual hay que cuidarse. Retomamos, no nos cansamos de decir la recomendación del infectólogo Julio Castro que vamos a tratar esto del COVID como si estuviese llegando, como si hace dos años y tantos. ¿Se acuerdan que teníamos temor, que nos preocupaba y entonces tomábamos las debidas consideraciones acerca para observar las medidas indicadas por las autoridades sanitarias? Yo creo que vamos entonces a hacer lo mismo. Esas son algunas de las informaciones más importantes que nosotros podemos leer para ustedes. El problema del agua, el problema de la electricidad. Corpoelé anunció unos cortes programados que se leían aquí en el programa tanto de Epifanio como el nuestro y en algunos casos esos cortes no se realizaron, los anunciaron. Caso 23 de enero, por ejemplo, que anunciaban el corte programado entre las 8 y las 1 de la tarde y no los realizaron. Fíjense ustedes que Corpoelé incumple hasta sus propias disposiciones para que ustedes tengan una idea entonces de cómo anda o cómo se maneja ese organismo. Bien, dicho esto nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar conversando con dos integrantes de la Fundación Paraguaná. Esta fundación creada hace varios años la preside el gran amigo, el poeta Héctor Olvera, lamentablemente por diferentes razones no va a estar él con nosotros quien preside la fundación, pero sí vamos a estar conversando con dos miembros importantes de esta fundación como lo es el profesor Jesús Rosales y Jesús Ramírez. Así que quédense con nosotros para que hablemos del día de Paraguaná que será el próximo martes 9. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Inicio del espacio publicitario ¡Suscríbete al canal! 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 El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¡Suscríbete al canal! Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cena a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... Aplomo Limpio. Fuera. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercambio, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa interactivo, recuerden que usted puede participar con nosotros a través de nuestro contacto telefónico. Angelio, lo tienes allí en pantalla 0412-3656-3337. Allí aparece en pantalla, ya lo vamos a corroborar. Vamos entonces a presentarles a nuestros invitados. Nuestros invitados son miembros de una fundación creada hace muchísimos años, una fundación creada yo creo que a principios de los años 2000, del 2000, cuando se trató de rescatar la celebración, las conmemoraciones del día de Paraguaná. Para ello se seleccionó ese día y se seleccionó porque ya la historia sí lo relata, que un 9 de agosto, creo que del año 1499, llegó a estas costas Alonso de Ojeda, el conquistador español Alonso de Ojeda. Hay muchas versiones de historiadores, hay algunos documentos que algunos ciertos, otros no, otras transversaciones, que no fue Ojeda, que Ojeda no se bajó, que se quedó en el barco, que apenas se asomó. Bueno, eso cada quien que asuma porque tampoco es demostrable, pero sí, algunos otros documentos dicen que Ojeda llegó, se asomó por estas costas, parece que no bajó, no bajó Ojeda, pero por eso yo recuerdo un trabajo que hiciéramos cuando en aquel periódico que yo dirigía, que era de mi propiedad, por cierto, el Sol de Paraguaná, un trabajo de la extinta y extraordinaria colega Iris Borges, cuando hicimos un trabajo que se llamaba La Ojeada de Ojeda, que Ojeda vino, vio, se fue Ojeda, ciertamente, pues yo coincido con quienes señalan de que Ojeda no se bajó, pero estuvo ahí el frente de las costas de Paraguaná, por eso decimos La Ojeada de Ojeda. Bien, hemos invitado porque desde el año 2015 se llegó a un acuerdo entre las tres cámaras municipales que integran la península de Paraguaná, Falcón, Los Taques y Carriubana, y se hizo un extraordinario acto al cual acudimos en el año 2005, creo que fue el 5 de mayo del 2005, acudimos a Morugía y estuvimos, vino el gobernador del estado, conversamos, y en ese acuerdo firmado, corroborado, que aquí están las tres cámaras municipales, acordaban entonces la celebración del 9 de agosto, por cierto, día de San Román, y por ese día también, por eso se llama ya, por donde llegó Ojeda, el Cabo San Román, se acordó la celebración, pero posteriormente con los años, y para mi real entender y para mi criterio, allí privaron algunas sugerencias políticas, ideológicas, para que no se siguiera conmemorando, celebrando el día 9, el día de Paraguaná, y eso quedó así, pero lo que no contaban era con el valor y la astucia de gente como Héctor Vera, como Jesús Rosales, como Jesús Ramírez, entre otros, era que no iban a dejar de caer esto, y por esa razón, por lo menos entonces los recordamos, vienen haciendo reuniones de hace años, conversatorios como el que tienen que vamos a plantear, bien, era válido este largo introito para explicar esta situación y darle la más cordial bienvenida tanto a Jesús Ramírez como a Jesús Rosales, bienvenidos a Brumolim, bienvenido Jesús, bueno Jesús Ramírez, porque los dos son Jesús, los tres somos Jesús, es verdad, bueno muchas gracias Martí, Hurtado y Pimentel, por si acaso somos hoyos, claro, bueno esta es una hazaña como usted dice, un poco quijotesca, pero en vez de haber dos, Sancho Panza y el Quijote, habemos como cinco, también está Justo Arrae, el doctor Gotopo y otras personalidades, bueno, concretamente el 24 de mayo de 2005, en Morull, fue aprobada la celebración del día de Paraguaná, y cada 9 de agosto en toda la jurisdicción de los municipios Carirugana, Falcón y Los Tacres, con la realización de una sesión especial conjunta, el presidente de la Cámara Municipal que surgía como alcalde, era el CIDE Goitia, en esos tiempos, y aquí está la firma, aquí está la firma de todos los presidentes en ese instante, de los vicepresidentes de la Cámara también, de los secretarios y los síndicos. Vamos a aclarar un momento, los tres alcaldes, los tres alcaldes era Américo Parra por el municipio de Falcón, era José Luis Iglesias, Pepe Iglesias, del Consejo de los Taques, y Alcides Goitia era alcalde. Sí, era alcalde. Sí, porque yo recuerdo que en el caso de Carirugana, el secretario de la Cámara era José Luis Barraez, José Barraez, creo que Irma Pereira Caserta era la secretaria de los Taques, y no recuerdo el del secretario. Alberto Colina. Alberto Colina, secretario municipal del municipio de Falcón. Es ratificado por Adolito. Sí, es el mismo de esa. Él es el secretario de la Cámara. Se hizo ese acuerdo, se realizó la sesión, vino el gobernador. Vino el gobernador. Bueno, fue aprobado todo esto. Y hasta personalmente, yo recuerdo, no sé si usted estaba en el que dijo que todos los años íbamos a hacer esto, y que el próximo año iba a subir el cerro. Sí, señor. Palabras textuales. Bueno, estará Jesús. Tenemos memoria. Bueno, estará Jesús. Yo no sé dónde está, pero... No, es que nos está viendo. Sí. ¿Esto llega ya, no? ¿Llega ya, no? No, ojalá, ojalá, pero sí a alguien le llega el mensaje. Él tiene muchos agentes aquí. En tu programa de la tarde seguro que va a decir que le va a decir que le enviamos un saludo. Correcto. Y que le enviamos mucho el 9, que no subiremos el cerro, pero subiremos el cerro de La Pampa, allá en Argentina. Ajá. A lo mejor hasta allá. Bueno, indudablemente que a nosotros nos motiva esto, y estamos muy emocionados cada vez que venimos a los medios, porque en realidad queremos mucho a Paraguaná. Nosotros hemos estado metidos en varias... Por ejemplo, en el 91 tuvimos metido con la creación del estado Paraguaná, el estado 21. ¿Te recuerdas, Martín Hurtado? Bueno, y ahora, por supuesto, eso no se pudo lograr, hoy estamos más consolidados que nunca, esa es la idea. Pero, este, que nos den esta participación. Nos reunimos con el comisionado Pedro Martínez, con la jefe de prensa de la alcaldía de Cari Urbana, y nos está dando todo el apoyo. Bueno, entonces, nosotros estamos invitando para el conversatorio, eso lo va a explicar el profesor. Pero, haciendo un poquito de historia, sí, el 9 de agosto de 1499, ya Colón había llegado, ya Colón había llegado aquí en su tercer viaje, por supuesto. Pero, él llegó en 1498 por las costas de Araya. Pero, aquí llegó Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio. Américo y Juan de la Cosa eran los cartógrafos, que supuestamente iban a hacer el mapa de las propiedades de la corona española. Y ellos tenían un virreinato en Santo Domingo, en Santo Domingo. Ahí hacían el puente, llegaban todas las riquezas que podían recoger los españoles, oro, fruta, y también personas que las llevaban como esclavos para venderlas en el comercio. Por cierto, que instalaron un comercio de esclavos encurazados, llamada también la Isla de los Gigantes. De todas maneras, hay muchas leyendas, mitos y leyendas, pero nosotros minuciosamente buscamos la información y fuimos a aquel poeta y cronista Guillermo de León Calle. Nos dio una información muy, pero muy detallada sobre la verdad del origen. Y él personalmente asistió al archivo de India, donde pudo constatar que Alonso de Ojeda y su comitiva no se bajaron. No se bajaron. Se asomaron. Y ustedes que han ido allá al cabo. Sí, muchas veces hemos ido al cabo. Es muy difícil. Hemos hecho un trago in situ. Y ahí estaba, se veían los indiecitos o aborígenes, como yo le digo, porque hay una confusión también en decirnos nosotros indios. Colón que llegó, pensó que había llegado a las indias y nos llamó indios. Que había llegado a las indias. Pero los indios cambiaron. La india, por ejemplo, no se le dice indio, se le dice hindúes. Ese es el gentilicio de ellos. Nosotros aquí somos aborígenes, personas que tuvimos aquí, no sé si fuimos. Nativos. Sí, nativos de aquí, de esta tierra. Bueno, entonces, busquen rápidamente. Sí, ahí hay personas, se ven. No podemos desembarcar, pero busquen ahí, para decirlo coloquialmente, para que la gente nos entienda. Entonces, buscaron el hermanaque cristiano romano, 9 de agosto, hoy es día de San Román. Esas tierras son batizadas con el nombre de San Juan. Y le echaron hasta agua bendita, como hicieron en los taques, cuando llegaron el 2 de mayo de 1502, Alonso de Ojeda hizo comitivo y también le echaron. Después vino una confusión, que habían llegado por otras partes en la Guajira. Pudiéramos hablar un poquito de antes, un pequeño antecedente, lo que era Paraguaná, antes de la llegada del factor español, ¿no? Paraguaná, bueno, antes de la llegada, por ejemplo, de Ojeda, en este caso. Porque hay relatos del primer factor, Juan de Ampíes, que llegó a Coro y tuvo ese encuentro con el díao Manaure. Y estos, Paraguaná, eran dominios del díao Manaure, del cacique Manaure. Que eran sus posesiones, su dominio, era su jurisdicción, para decirlo en un término. Aquí mandaba, mandaba el díao Manaure. Y hay un relato, creo que dice que más allá donde el mar hace una hondonada, hay una tierra donde florecen, hay arbustos, hay venados que se pasean libremente, tiene un clima excelente todo el año. Y aquí traían, esta era una tierra como un hospital, voy a usar esa metáfora. Que cuando había alguna persona enferma o herida de los Manaure, los traían a Paraguaná, como decían los viejos, a temperar aquí. Eso era Paraguaná. Y por supuesto el nombre es una voz indígena, dicen los historiadores, que es una voz indígena, Conuco en el mar. Conuco en el mar, nombre bonito. Conuco en el mar, eso aparece en el libro topónimo y antónimo de Paraguaná, de Juan de la Cruz. Y es verdad que la metáfora nos indica que es un Conuco en el mar, pues es un unísimo y unido pues, y por supuesto, ni las personas que llegaron no sabían que esto era la península. Sí, yo me acuerdo también que era muy fructífera la pesca, ¿no? Y fácil. En Paraguaná era un Conuco. El imperio que tenía el Manaure, aquí, se puede decir que era Todariquiba. Todariquiba. Todariquiba era... Todo el dominio era Todariquiba. Era un imperio... Toda la extensión de tierra. Era un imperio que rodaba, porque donde había el agua, ellos se quedaban. Ellos se quedaban. Ellos se quedaban. Entonces, cultivaban. Dice que se llegó a... Inclusive, se dice que llegó hasta de coro para abajo. Este, el... Por ahí, por... Entre Urumaco y todas las poblaciones para abajo, llegó a establecerse ese imperio de Manaure. Y me contaba el poeta Manaure. ¿Nos vamos al corte? Sí, no, vamos. Vamos a dejar hablar. Para aquí lo trajimos a Jesús Rosales y nos lo vamos a dejar hablar. Jesús. No, mira, Martín, bueno. Muy buenos días. Importante, saludó a Héctor Vera, que me dijo que iba a estar pendiente. Ah, ok. Qué bueno. Mira, lamentablemente no vino, pero siempre. Me dijo un saludo. Siempre presente. Y manifiesta que este equipo está bendito por Dios, porque nosotros nos hicimos en la curia con un señor Leonardo Villamil. Leonardo Villamil. Leonardo Villamil. Qué apoyo tan grande nos dio en esa oportunidad Juan María Leonardo Villamil, el primero bispo. Sí, presidente. Que no, hasta las instalaciones de la curia nos las prestó en varias oportunidades. Ahí comenzamos. Entonces, esto fue un equipo realmente que no ha dejado de celebrar el día de Paraguana. Desde que empezamos a trabajar en función de esto, el día de Alfonso, Martín Hurtado, Martín Hurtado era el jefe de medio. Siempre me dice Héctor Vera, menciona el jefe de medio que fue el que estuvo con nosotros y también Alejandro Becerra, que también trabajó con nosotros en esto. Pedro, Orlando Arcaya, Pedro Arcaya. El destito es Pedro López Vargas también. Pedro López Vargas estuvo con nosotros. Mucha gente estuvió vinculada a esa idea. Mira, Zuli Áñez, Mari Carrasquero de Rosales. Un equipo que estuvo fuertemente trabajando. Esto tuvo Martín en la curia. Pero luego de la curia nos fuimos a la Escuela Técnica Industrial, donde se sostuvo tres reuniones muy importantes. En una que estuvo muy fuerte, realmente porque, hay que decirlo, había muchas personas que no creían, que decían, que no, que ese día no era para celebrarlo, porque ese día había habido cuestiones crudas en Paragonal. No, no es así. Nosotros lo que celebramos y pedimos seguir celebrando es el avistamiento que hubo en Paragonal y lo que queremos es la fecha que celebramos. Y es lo que no hemos dejado de celebrar, Martín, porque desde que nosotros estuvimos en Moruy, en la radio, hemos estado en los programas, desde que el año lo hicieron, Martín, o sea, cuando lo celebraron, que como lo hiciste en la introducción, que dieron la orden, que no se siguiera celebrando, nosotros lo hemos mantenido en los programas de radio, en las plazas. Con pequeñas reuniones, en las plazas hemos hecho algunos actos también. Se han hecho con borsatorios como que se va a hacer. Vamos a la pausa, seguimos contigo para que nos explique entonces en qué va a consistir y quiénes van a participar en ese conservatorio del próximo martes, 9 de agosto, cuando celebramos el Día de Paraguay. Ya volvemos. Espacio Publicitario Supermercado Hong Kong, el rey de su economía, el legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza, y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños, lo consigues en creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio Gracias por ver el video. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! todo paraguadero cuando escucha esas estrofas de verdad que nos pone la piel hinchada de orgullo de ser de haber nacido en esta tierra paraguanera y dime si usted escucha esta canción que creo que es del señor delgado de acá de tacuato si usted la escucha en la voz de simón días que bella interpretación esta de así es paraguadá bañada por los mares seguimos entonces nosotros en este programa sobre el día de paraguanas 9 de agosto la llegada de ojeda a las costas de paraguanas está casi comprobado ojeda no se bajó no fundó ninguna ciudad en esa oportunidad el 9 de agosto de 1499 pero como es una fecha de la visita se consideró esa fecha y se institucionalizó hasta el punto que se logró un acuerdo en esa oportunidad 5 de mayo del 2005 con las tres alcaldías que integran a la península de paraguadá para que en los sucesivos y hasta la posteridad por siempre esa fecha se celebrará o se conmemorará bien sea eso ha ido bastante en disminución como todas las cosas en este país pero gracias a mucha gente muchísima gente lo decía encabezada por héctor vera por eso rosales por su radio mire muchísimos de ellos no han dejado verdad de celebrar de conmemorar esta fecha y que no se olvide jamás para esta y para las futuras generaciones bien el próximo martes 9 se va a celebrar una especie de conversatorio acá los datos sobre esta fecha magna fecha para nosotros la celebración del día de paraguadá se va a realizar entonces en nuestra ciudad nos lo explica entonces cómo va a ser ese conversatorio y quiénes van a estar allí en el mismo profesor rosales primeramente debemos decir que como no hemos dejado de celebrar el día de paraguadá en el 2019 se hizo un conversatorio en contra de un paragoná en ese conversatorio estuvo el chino la y conversamos muchísimo intervino mira que que es posesión lamentablemente no sé si ustedes grabaron todas esas grabaron y esa exposición que hizo una persona que no era de acá llegó el chino la y como nos quiso y la intervención mira muy aplaudida el chino paraguadá y el chino más light según guillermo de león calle saludo también estuvo domingo faría estuvo el hijo que también una intervención que estamos conversando con él para que esté ese día bueno ahora queremos no sé si estuvo también la profesora leíza carragel no estuvo jesús cardera bueno hay una cantidad de gente segundo hernández que también trabajó con nosotros en este movimiento esta fundación para luego la pandemia 2020 2021 no se pudo hacer el conversatorio ya saben la pandemia nos encerró pero nosotros seguimos trabajando a través de la radio para que no se perdiera esa celebración hicimos en ahora en este año ya que nos dieron un poquito de libertad aunque usted lo decía en la introducción la pandemia todavía está sí pero lo vamos a hacer el día martes a las 9 y media el 9 de agosto vamos a hacer el conversatorio en esta oportunidad no lo vamos ya estamos las debilidades que hubo en esa oportunidad que le dimos rienda suerte a todos ahora queremos que tenga un poco más de sentido o sea que se saquen conclusiones con esa actividad y es por ello que ahí estamos buscando que Jármito Sánchez lo que ya conversábamos con él seis minutos hable del deporte él me decía del archivo el deporte en Paraguay él me dice que va a hablar del archivo histórico cómo rescatarlo que ha venido haciendo un trabajo y buena selección esa Jármito Sánchez tiene hasta bibliografía ha escrito varios textos varios libros que ha escrito Jármito Sánchez y tiene su canal sobre el deporte en Paraguay en Paraguay nadie mejor que él para esta actividad Jármito va a estar ese día dijo seis minutos voy a dar una explicación sobre eso también Dimas Dimas Díaz Chávez también Dimas puede hablar de la radio de la radio porque Dimas tiene una experiencia formidable y Martín Burtado que está comprometido que dijo ¡Epa! ¿Cómo es Martín? ¿Puedo decirlo también? Dígalo es la cuestión de que cuando invitan a alguien no, me decía mi abuela porque ustedes me están diciendo me están invitando como ponente para el próximo martes y mi abuela Manonor que en paz descanse decía que cuando uno lo va a invitar para una fiesta para algo tienen que avisarle con tiempo para que a uno le dé tiempo de lavar la ropita pero como Martín no necesita sino que ya Martín tiene el conocimiento porque primero Martín ha estado con nosotros en este equipo desde el inicio por eso Martín va también a disertar en sus seis minutos lo va a hacer también va a estar Héctor Vera me dijo que él va a hablar de esa paragonada así es como lo dice con ese entusiasmo dice que va a hablar de los cuatro presidentes que tiene paragonada porque paragonada cuatro presidentes son de aquí de paragonada solo va a hablar Héctor Héctor Vera Héctor Vera y Jesús Ramírez que va a hablar del agua adelanto algo porque hasta yo sé creo que Juan Cresótomo Falcón fue presidente de Venezuela y vivió en Buenavista y yo no sé si también hay descendencia José Rosario González José Rosario González fue presidente encargado y creo que Isaías Medina Gangarita tenía una descendencia también de acá de su papá se llamaba Rosendo del estado Falcón en Nación Buenavista Rosendo pero vamos a ver eso para que la gente se interese y asista al conversatorio y averigüe entonces esta vinculación de cuatro presidentes con paragonada para que ese día Jesús Ramírez va a hablar del agua yo sé que si Jesús ah no ahí sí si Jesús quiere pero si Jesús Ramírez va a hablar del agua y va a necesitar más de seis minutos mira bueno estuvimos estuvimos allá en Hidrofalcón no pudimos conseguir a Andrés no había luz los empleados estaban en todas las escaleras todavía como 20 empleados no tenemos luz pero conversé con ellos les hablé del agua aquí y les dejé la invitación a Andrés Maldonado que seguro que nos está escuchando cuando está viendo y para que nos acompañe también pero la historia es la historia del agua en Paraguaná que siempre ha sido dura claro porque aquí era Paraguaná lamentablemente no posee fuentes naturales de agua con cuíferos ríos Paraguaná entonces aquí los indios excavaban lo que me decía eso las cacimbas las cacimbas las cacimbas para buscar el agua y en los estanques naturales brevemente en el año 1916 Alberto García el general García el jefe civil de Morull bajó el agua desde la toma ahora ¿qué es la toma? la toma es como decían los indios un ojo de agua un manantial eso está perenne siempre baja y nos trabajaba el agua por lo que llamaban sequía la sequía era así como imagínate el salto ángel pero en miniatura y el agua llegaba y se amontonaba cuando yo estaba muchacho que en crédulo porque siempre he sido en crédulo me decían que el agua bajaba los días 25 de junio día de Santana y lo fui a corroborar y era cierto bajaba un hilito de agua pero bajaba el agua ese día el día de Santana hay algo raro que nosotros hay un misterio grandioso no nos explicamos porque el agua en vez de bajar para Morull dulce no baja para Santana dulce pero la de Morull cuando se celebra el día de Santana yo le pregunto a Santana hoy le pregunto a nuestro señor pero ojalá que ustedes toquen esos tópicos porque la C centenaria de Paraguaná como lo tipifica Luis Beltrán Prieto Figueroa en nuestro extraordinario libro que yo recomiendo Poesía de los Pueblos Sedientos de nada más y nada menos que Luis Beltrán Prieto Figueroa tipifica eso y que además fue fue la refinería fue que nos trajeron el agua el agua el agua de la sierra tenemos que hacer tenemos que hacer la pausa Kelly bueno vamos con la pausa con esa hermosísima canción de Paraguaná en Alí Primera y ya regresamos Inicio del espacio publicitario el buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en creaciones Don César y Petronio los pioneros en el sistema de alquiler de trajes smoking y artículos de vestir para matrimonios 15 años graduaciones primera comunión presentaciones especiales y tu fiesta empresarial son más de 40 años en el arte del vestir nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo distinguido y a la moda Don César y Petronio en la calle Zamora sector centro de Punto Fijo Hospitalidad Confort Distinción Atención Personalizada A la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique Más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Alí Primera Supermercado Hong Kong El rey de su economía El legado del chino Life Desayune Almuerce y cena a precios económicos Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad Pollo a excelentes precios Verduras frescas Charcutería variada Cosméticos y artículos de limpieza Y mucho más en Supermercado Hong Kong Calle Comercio Esquina con Paraguay Supermercado Hong Kong El rey de su economía el entrenado El rey de su Fin del espacio publicitario. 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 Enigró buscando a Coro, buscando la sierra de Coro. Muchos murieron en el camino de Zep, de Inamición. Y por eso están allí las cruces, por eso están allí las ánimas de Guasares. Y además muchas tumbas ocultas, sepultadas por los medios. Un acontecimiento que marcó la vida de Paraguaná en 1912. Así que eso a lo mejor también se... Allá hay estudios importantes, hay gente que se ha dedicado a esto el año 12. Participamos en una obra de teatro hace años que se llamaba Los Dientes Están Demás, de nuestro poeta Guillermo de León Calles. Tuvimos la oportunidad de trabajar allí en esa obra de teatro, Los Dientes Están Demás, que era el año 12. Jesús. Bueno, continuando con el tema del agua, que hay agua... Ah, lo del agua. Sí, en todas partes de Paraguaná se encuentra el agua bajo la tierra. Eso puede ser, yo también, y a veces pareciera que fuera mentira esas cosas, pero también viendo el libro de Julio Verne, Viajes al fondo de la tierra, donde te fijas que debajo de la tierra hay lagos y toda esa cosa fantasiosa. Bueno, entonces en Moruy ya te dije que baja el agua, en Los Llanitos, a toda la carmelera, que fue llamada así, bueno, esa es pura agua. Nosotros en este momento, me llamaron esta mañana de Moruy, que estaba llegando el agua ya por la tubería. Oye, qué bueno. Es la primicia que estamos dando ahorita. Qué bueno. Entonces, pero Juan Sousa, el amigo Juan Sousa, en su conuco de Los Llanitos, le ha dado el agua a toda la población de Moruy. Como moruyense y moronista, le damos las gracias porque ha permitido que en sus instalaciones la gente pueda acceder a buscar el agua. Y haciendo historia, Jesús, tú lo sabes también, quienes hemos estudiado eso, es que el taparo, los acuíferos del taparo, agua extremadamente dulce, agua dulce. Y hace muchos años, muchas décadas, allí sacaban unas patillas de este tamaño, de este tamaño que iban a la capital de la República. Claro, por supuesto, ese acuífero fue también, entonces, usado indiscriminadamente y yo no sé, ese acuífero creo que se agotó. Bueno. Se agotó ese acuífero del taparo. Es importante. Que le daba agua a punto fijo, le daba agua para... No, claro. Esto es lo que te voy a decir y a todos los amigos que nos están viendo a través del prestigioso canal de Falconía. En el año 36, en el año 35 muere Gómez. Le sucede el general Elasar López Contreras. López Contreras quiere lavar la imagen de dictadura que tenía el presidente Gómez y hace una gira presidencial por todo el país. Llega a Pueblo Nuevo en estos días, el mes de agosto, por cierto, y se reúne con lo que se le llamaba las fuerzas vivas de la región. La gente de Carilugana, representada por los Sánchez, los Martínez, le sugirieron al presidente el agua y todo fue el clamor del agua. El presidente estaba acompañado de unos ingenieros que se trajo consigo de la Universidad Central de Venezuela y le aconsejaron entonces hacer un estudio debajo de la tierra. Ese estudio duró poco, porque se consiguió el agua en el taparo, en el papagayo, todo, ese es acuífero totalmente. Bueno, consiguieron la tubería y todas esas cosas, mangueras y todas esas cosas, y perforaron y el agua llegó a caja de agua. El 15, esto es real. Que por eso se llama caja de agua, porque el caja de agua creo que hicieron un enorme, como es que le decimos al jive, también le decimos los paraguaneros, al tanque, la construcción. Ahí está la caja de agua. Que por eso se llama caja de agua. Sí, señor. Y qué ironía de la vida, caja de agua hoy, con ese nombre, no tiene agua. Bueno, lo interesante es que el 15 de septiembre, el 15 de septiembre, estimados amigos, llegó el agua a caja de agua. Y yo personalmente, hace como tres o cuatro años, me llamó un vecino y me dijo, ver, a ver, Jesús, esta era una parte de la manguera y tenía como tres metros de la que nos trajeron el agua del taparo. Y la gente llegaba a buscar el agua y luego de ahí sacaron el agua también por manguera y la pusieron allá en la bajada de las piedras. Y esa bajada por gravedad para las piedras. Ese es el agua. Y ese es un decreto del alcalde Raúl González Castro celebrando el día de caja de agua, el día del agua. Ya estamos llegando al final del programa, vamos a reiterar la invitación, entonces, qué es lo que vamos a conmemorar o a celebrar en ese conversatorio. Y nos estamos dando cuenta, Martín, que la conversatoria como ya va a tener parte dos del agua, porque ya nos dimos cuenta que en seis minutos... Es que el agua va a ser el tema. En seis minutos no... El agua va a ser el tema. Sí, bueno, este conversatorio va a ser importante. Una de las cosas que nosotros no solamente es celebrar el día de Paraguaná, sino la unión de Paraguaná. Nosotros tenemos que tener aquí, aquí en Paraguaná caben blancos, azules, negros, marrones, aquí caben todos. Aquí todos tenemos que trabajar en función de nuestra península. Debo decirte, Martín, que cuando pequeño, nosotros siempre yo bajaba por la escalera de la Zamora del Castillito, la escalera que todavía está, y uno iba con mi tío a pescar. Y veía a uno esa cantidad de construcciones de barcos grandes que estaban haciendo ahí. Yo en un escrito que hice, dije, Dios mío, pero es que nosotros tenemos una universidad aquí. Aquí se construían barcos, aquí en Paraguaná, en Carilubana, se hacían grandes barcos que sacaban y se llevaban para otros lados. Entonces, mira, si nosotros agarramos eso y decíamos, mira, nosotros vamos a Carilubana, bajamos la escalera porque era que íbamos a agarrar la lancha para irnos para el pico, para Villamarina, para Dícola. Entonces, Paraguaná es una sola. Entonces, lo que queremos es... Si, todas las que se retomen proyectos, ¿verdad?, que son interesantes, Paraguaná es una sola, Paraguaná es un municipio metropolitano. Metropolitano. La integración. Está en la ley. Y además está en la ley y lo que llaman la mancomunidad. Llegar a acuerdos para solucionar el problema. Qué interesante sería la mancomunidad del agua. Qué interesante sería la mancomunidad del transporte. Qué interesante sería la mancomunidad de la salud en Paraguaná. Yo, Martín, para cerrar, para aprovechar ya, invito a todos para el conversatorio, el martes, las dos y media, en contra de Duc, deben estar todos los paragoneros ahí. Allá vamos a estar. Muchas gracias, entonces, a Jesús Rosales, gracias a Jesús Ramírez también. Nos despedimos hasta el próximo lunes, cuando nuevamente estaremos con ustedes. Moderó Martí, Hurtado y Pimentel, certificado de locución, 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso, 5459, Productor Nacional Independiente, 14.747. Que pasen ustedes un excelente fin de semana. Y nos vemos el lunes, Kelly, para despedir una hermosa canción de Paraguaná. Se te secan las cacimbas, y no viene el vendaval. Guasamara, Paraguaná, cuando yo soy Paraguaná. Guasamara, Paraguaná, cuando yo soy Paraguaná. Qué buena vaina, Paraguaná. Una nueva forma de ver televisión llegó a los hogares de toda Venezuela. FTA, la nueva señal libre en el aire. Te conecta con una novedosa tecnología llena de oportunidades. Con 28 canales nacionales e internacionales, 11 canales de radio y 5 canales para aplicaciones móviles, tu FTA recibe señales vía satélite. Podrás tener en casa tu kit de antena, deco y control remoto para disfrutar de tus programas favoritos. Visita www.ftavenezuela.com.be FTA, la nueva manera de ver televisión. Con ATEL, trabajamos para el pueblo.